Mi limón, mi limonero, el vente no me gusta más Ay, que animada vengo hoy, porque me he dado cuenta que con un limón, madre mía, hay cosas que puedes hacer de remedios caseros Remedios caseros que os voy a enseñar hoy Lo que tenéis que hacer es, con todos los limones que encontréis por casa, os hacéis un buen zumo de limón como el que me he hecho yo aquí, ¿vale? Y con esto, bueno, vamos a solucionar un montón de problemillas caseros y de belleza que solemos tener todas las mujeres El primero que os voy a enseñar es de los pies Es como quitarse las células muertas de los pies Y para eso necesitamos el zumo de limón, bicarbonato, agua y una piedra pómez Entonces, cogemos, echamos un poquito de agua Ah, tenéis que tener un barriño así un poco que os quepan los pies, ¿vale? Yo lo voy a hacer con la mano, porque a mí me ha dicho que poner los pies encima de la mesa es de mala educación Entonces, echamos un poquito de agua Y al agua lo mezclamos con el zumo de limón que hemos preparado Como ya os digo, que sean bastantes limones, porque esto tiene que ser zumo natural puro Digamos que las propiedades que tiene el limón es lo que va a conseguir Como quitarnos esas células muertas que tenemos en los pies Que además ahora que los llevamos tapados todo el día Y luego echamos el bicarbonato Echamos bastante bicarbonato De manera que se crea así un líquido como un poco esfoliante Cuando ya tenemos toda la mezcla hecha, el agua es importante, que sea agua tibia, ¿vale? Que no sea caliente, pero tibia Metemos el pie, imaginaos que mi mano es el pie Y entonces con la piedra pómez, pues simplemente raspamos como cuando pasamos la piedra pómez Por los dedos y por las pelecillas que podamos tener ¿Vale? Lo dejamos así, pues a lo mejor 5 o 10 minutos Y acordaos de hacerlo pues una vez cada 15 días sería lo ideal Para tener unos pies preciosos El segundo truco que os traigo hoy es para el pelo Pero no es el clásico de me echa un poco de limón en el pelo Me pongo al sol y me quedo rubia No, es uno para evitar la caída del cabello Entonces se trata de mezclar el zumo de limón Que ya tenemos preparado Lo mezclamos con agua de coco La verdad es un poco raro, pero... ¿Cómo lo aplicamos? Pues a ver, acordaos de no aplicar nunca directamente el limón o el zumo de limón sobre el cuero cabelludo Porque os lo puede irritar Entonces lo que tenemos que aplicar es la mezcla Dándonos un suave masaje sobre el pelo y el cuero cabelludo Lo dejamos descansar 30 minutos Y después nos lo lavamos, pues como siempre nos lavamos el pelo con nuestro shampoo o nuestro acondicionador habitual Gracias a este truco que os estoy contando vais a ver cómo se elimina la caspa Elimináis el exceso de sebo y la raíz se fortalece Probadlo y por qué no me lo contáis aquí, en los comentarios Y el tercer truco que os voy a enseñar hoy es cómo utilizar el zumo de limón Para que se nos sequen los granitos que nos salen Porque a veces nos sale el típico grano ahí horrible que creemos que se nos seque pronto A lo mejor no tenemos una crema específica o lo que sea Pero si tenemos un limón en casa podemos solucionarlo El zumo de limón, un bastoncillo, lo mojamos bien Y nos lo aplicamos directamente sobre donde tengamos... o sea, sobre el grano ¿Vale? No lo hagáis sobre el resto de la piel porque se os puede secar, se reseca mucho la piel Y además si nos exponemos al sol pues nos pueden salir manchas blancas Lo mejor es que lo hagamos justo antes de irnos a dormir y lo dejemos ya toda la noche Y veréis como al día siguiente por la mañana ya va a estar mucho más seco Lo vais a tener mucho mejor Si os han gustado estos remedios caseros con limón No os perdáis la semana que viene la guardilla Porque tengo una sorpresa para vosotras Estiwi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?